¿Qué van a tener más recursos? Porque en el Quindío las cosas están haciendo bien. Vemos con mucha emoción la decisión del Ministerio de Agricultura de poder apoyar estos nuevos proyectos. Estamos mirando el campo con otros ojos, con la posibilidad de que el campesino tenga una vida digna, se pueda dar una calidad de vida y realmente podamos empresarizar el campo. Con los compromisos que hemos adquirido con los sectores en general, vamos a tener aproximadamente 30 mil millones invertidos en el departamento de Quindío, directamente con la gente, para las organizaciones sociales que se van a ejecutar directamente en la región, que van a tener una interventoría también social por parte de los beneficiarios de cada uno de estos proyectos. Damos gracias a nuestro presidente Juan Manuel Santos, al Ministerio de Agricultura y a todo el equipo del Estado que ha creído en los productores en una nueva iniciativa de cambio hacia el sector agrícola, dado que el Ministerio ha aprobado dentro del proyecto Pacto Agrario, un proyecto por 2.450 que es, digamos, el apoyo que nos va a dar el gobierno nacional a la asociación, con el fin de hacer un mejoramiento de nuestro beneficio hume y seco bajo sistemas tradicionales. Todos estos sectores, de alguna manera, representan la cultura y la idiosincrasia del departamento del Quindío y a ellos tenemos que fortalecerlos. Tenemos que especializarnos un poco más para que eso que yo he dicho, que es el estartazo al sector agropecuario, produzca los resultados reales y es que se prenda el Jeep y arranque en la carrera que todos queremos, que es la carrera del bienestar y de la prosperidad para el pueblo campesino de Colombia. Yo no sé cómo sale, pero se acabó la bradera y empezó la entregadera y la sembradera. Yo podría decir que la empresa mía relativamente es nueva, es joven, para mí es muy satisfactorio y es primera vez en la vida que como premio nos da el reconocimiento de que un ministro de Agricultura nos visite en nuestro negocio. Para mí es un sueño, pero ahí sí, como dice el cuento, el ser humano cuando deja de soñar deja de vivir y yo pienso que si alguien tiene ganas de vivir somos nosotros. Y lo podemos resumir en que estamos aquí en Café Gaviota con Aroma de Mujer. Aquí en el departamento mandan las mujeres y lo que se vio es que han hecho un gran trabajo, muy organizadas, la Secretaría de Agricultura con un trabajo desde hace cuatro meses programando y priorizando acciones de cada uno de los municipios y eso nos llena de felicidad y por eso quisimos terminar el día aquí en Finlandia tomándonos uno de los mejores cafés del mundo, si no el mejor. Queremos dar un agradecimiento grande al Ministerio de Agricultura, al INCODER, a las instituciones que han estado con nosotros. Sentimos que cuando vienen a nuestras regiones a estar con nosotros, con nosotros los campesinos, es que donde verdaderamente se construye país. Ahora que estamos en busca de la paz, es así que se construye, cuando se cierran esas brechas tan grandes que nosotros veíamos, que es el Estado, el gobierno allá en Bogotá y nosotros aquí donde no somos entendidos. Esto es lo que hay que hacer y esto hace la paz realmente.